Es miércoles de Norson, ya iniciamos Fusión. Hoy es miércoles de carne en Fusión, listos para degustar un delicioso platillo Norson. En Cata y Maridaje seguimos con los vinos para tu evento social. Sigue los consejos de nuestra nutrióloga Victoria Salazar, sopa de letras y mucho más, solo aquí en Fusión. Quédate con nosotros. Me da muchísimo gusto que me deje entrar a su cocina. Por mi parte, le invito a que pase a la cocina de Fusión a través de las líneas de comunicación 236-5770-01800-telemax. Y a través de Facebook nos puede encontrar teclando www.facebook.com-fusiónjuanangel. O ponga en el buscador Fusión Juan Ángel, le va a encontrar ahí el link para que le dé clic y después le dé me gusta y tenga acceso a nuestras recetas, ingredientes, fotografías, procedimientos en Twitter. Que por cierto, hablando de Twitter, quiero mandar un saludo a Alejandra León y mis felicitaciones porque está empezando con un nuevo proyecto. Hoy una buena compañera de los medios y además con mucho talento que algún día espero esté por acá en Telemax. Y luego también tenemos YouTube. Nuestro canal de YouTube es Fusión Telemax. www.youtube.com-fusióntelemax. Gracias por acompañarnos, es miércoles de carne. Los miércoles cocinamos con Norson y la estrella de la cocina es Norson. Norson, algo bueno sobre la mesa, tiene para nosotros unos frijoles borrachos. ¿Y por qué son frijoles borrachos? Porque llevan una poca de cerveza, es una cerveza clara, bastante clara y light además. César se puso muy light al momento de adquirir la cerveza. Y vamos a ocupar dos productos Norson, vaya corriendo a cualquiera de los expendios. En lo personal nosotros compramos la carne Norson en el expendio de Olivares y Colosio. O Colosio casi esquina con Olivares. Necesitamos unas costillas cargadas, mire. Esas costillas tienen un 20% de hueso y el otro por ciento es carne, ¿sí? Tiene bastante carne y el hueso siempre le da un sabor exquisito a cualquiera de los caldos o platillos que usted prepare. Vamos a necesitar pierna en trocitos también. De este lado hay bastantes vegetales. El trío mágico de la cocina mexicana, chile, tomate y cebolla. Puede ser cebolla morada. Si usted tiene chile verde tatemado o asado, ocúpelo también. Puede ser chile verde tatemado limpio, ya desvenado, sin semilla y sin cáscara, sin piel. Vamos a necesitar caldo de pollo, un poquito de caldo de pollo. De este lado hay frijoles que ya están cocidos. Ocupamos frijoles cocidos. Esto va a acelerar un poco más la preparación de este platillo. Son frijoles que usted puede elegir negros, peruanos. En este caso son bayos. No tienen caldo, solamente los frijoles. Vamos a necesitar chorizo, ¿sí? El chorizo puede ser de cualquier tipo de carne o mezcla de carnes que usted elija. Tocino, de este lado un poco de cilantro que vamos a utilizar también para esta preparación. Es una explosión de sabor este platillo, ¿eh? Tiene también jalapeños, vamos a ocupar sal, aceite de oliva y como le dije, las cervezas. Son frijoles borrachos, no significa que usted no va a poder dárselos a los niños ahí en casa, ¿sí? El alcohol se va a evaporar en el momento de la cocción y el alcohol va a ayudar a que la carne quede con un mejor sabor y más blanda. Así que yo le invito a que tome nota de estos ingredientes. Si no lo pudo hacer, más adelante voy a repetir los ingredientes y la receta. Y además en Facebook la va a poder encontrar al terminar este programa. Así que vamos a la sección de nutrición. Yo regreso con ustedes en unos segundos. Hola, buenos días. Soy Victoria Salazar. Me da muchísimo gusto saludarlos. Empezamos un nuevo año y es muy importante cuidar nuestro cuerpo. Tener una buena alimentación siempre nos hará tener una mejor salud. Recuerden, somos lo que comemos. Así que es muy importante que tomemos la atención de los tips que les vamos a brindar. Cuando inicia un año, nos hacemos a veces hasta una lista de propósitos. Pero se han dado cuenta que difícil es cumplirlos. Y viene el siguiente año y la lista es la misma, los propósitos igual. Y cuando se trató del sobrepeso, este sigue ahí. ¿Qué es lo que sucede? No nos estamos comprometiendo. La recomendación con mucho respeto, con mucho cariño que les vamos a hacer hoy es que se comprometan con ustedes. Es su salud la que se va a ver beneficiada. No olviden, cuiden su cuerpo. Es el único que tenemos y nos tiene que durar toda la vida. Gracias. Es un buen momento para empezar con un proceso de desintoxicación. Ahora que ya se acabó, bueno, todavía faltan los tamales de la candelaria, pero ya es momento que usted vaya tomando en cuenta los consejos de la doctora Victoria Salazar. Vamos a empezar con la preparación de este platillo. Lo primero que tenemos que hacer, en una cacerola vamos a empezar a cocinar las carnes. Para la cocción de las carnes tenemos que cortar el tocino. No lo corten trozos pequeños para que se note al momento de que usted lo sirva, que se vean por ahí los trocitos de tocino. No ocupamos grasa porque el 50 o 60% del tocino generalmente es grasa. Así que con esa misma grasa vamos también a cocinar el resto de las carnes. Esto va a ser como una discada. Ya sabe usted que una discada es una combinación de carnes, de embutidos, salchicha. Y si es mariscada es una combinación de marisco. Tenemos visitas en el estudio del Cobach Norte. Son del Cobach Norte. No sé por qué son tan celosos. Y en su momento yo también fui celoso cuando me decían que venía del Cobach. Y sin embargo estudiante. Sí, les vamos a un cuarto. Ahorita les menciono quiénes son los invitados. Cobach Norte. ¡Gracias por ver! Lo que usted necesita para cocinar este platillo lo va a encontrar ahí en Supermercado Santa Fe. De verdad, vaya y aproveche todas las ofertas, la verdura más fresca y las mejores promociones. Recuerde que Santa Fe acaba de regalar cuatro automóviles y las promociones no se acaban con esta rifa de aniversario, sino que también van a continuar. Vaya a cualquiera de sus sucursales y vaya por los tomates, la cebolla y el chile verde que ocupa para preparar ese platillo. Vamos a la sección sopa de letras. Miren, en lo que tenemos lista la sección, le voy a ir indicando cuál es el siguiente paso. Esta preparación, esos frijoles los vamos a cocinar en dos partes. Número uno, vamos a hacer la cocción de las carnes, que ya empezamos de hecho con el tocino. Y número dos, vamos a hacer la cocción de los vegetales. Ya que está el tocino cocinado a la mitad, más o menos, vamos a agregar el chorizo. Una vez que ya está zancochado, como dicen en los pueblos, es decir, que está a medio cocer, vamos a ir agregando los demás productos proteicos. Hay un post que puse ahorita en Facebook, bueno, por la mañana, que me causó mucha curiosidad. Y le agradezco la idea porque se lo robé a la chef Carmen Palacios, que estaba antes en TV Azteca, con su permiso. Y viene cómo cambia una fonda en el momento en que empiezan a subir los precios y se convierte en un bistro, o en un bistró, como se quiera llamar, es bistro. Entonces, entran a nuestra fanpage www.facebook.com, diagonal, fusión, Juan Ángel, para que se ría un rato. A mí me hizo el día ese post. Voy a freír la cebolla, es aceite bastante caliente, voy a agregar el jitomate y el chile verde. Vamos a la sección, ahora sí, de Sopa de Letras. Sopa de Letras. Del libro de los tomates verdes fritos en Grisler Café, Fanny Flag. Esta novela, ganadora del Pulitzer, dio a pie a una célebre película de 1991 y que escamoteó la receta de los tomates verdes fritos, que Flag recreaba como una metáfora del poder curativo de los ritmos del amor. Se corta el tomate verde en lonchas de unos 3 o 4 milímetros de grosor, se rebosan en harina de maíz y se pasan por el sartén. Vuelta y vuelta, un total de unos 3 minutos. Entonces, se añade la salsa, el aditivo indeleble de cada cocinera, pues en los tomates, como en la vida, el secreto está en la salsa. Ya regresamos. La mayoría de los libros, la mayoría de la literatura siempre hace referencia a la cocina. Ha sido importante la cocina en nuestras vidas. Hay un libro que no me voy a cansar de recomendar. Si a usted le encanta la cocina mexicana, busque Sor Juana en la cocina. Hace una recopilación de lo mejor de la cocina mexicana, poblana. Y usted, como mexicano, tiene que conocer. Vamos a incorporar el tomate. Voy a picar el chile verde. Y vamos con la canción del día de hoy, que va dedicada a la productora, que está Mormara. Porque es la favorita de la productora. Alejandra Guzmán. La siempre joven Alejandra Guzmán. No se interpreta la canción del día de hoy. Ahorita la va a ver con usted en pantalla. Ahí donde usted la ve, la productora ya está cantando en el máster. Mormada como Carlitos de los Rugrats, pero está cantando. Ya que está el tomate y la cebolla del chile verde, voy a añadir caldo de pollo. Para que hierva esto un poco. Ya se pasaron los chile verdes para acá. Y ahora sí, va el producto Norson. Vamos a poner unos pocos de costillas. Voy a añadir pierna. La pierna siempre le da un sabor muy interesante a los platillos. Porque tiene la cantidad de grasa necesaria para otorgarle sabor. Sin que se convierta en un platillo grasoso. Vamos a incorporar la carne. Y en este momento hay que poner la cerveza. Que esto va a hacer que los frijoles, que todavía no incorporamos, se conviertan en frijoles borrachos. Cerveza, vamos a dejar que la cerveza se reduzca. Es decir, se evapore el alcohol y quede nada más el sabor de la cebada junto con los de las carnes. Y vamos a recordar la receta del día de hoy. Más adelante le diré las promociones que tiene Norson para usted. Mire, para la receta de hoy, utilizamos dos productos Norson. Que es la pierna y la costilla. Ambos usted los puede pedir cortados en los expendios Norson. Es decir, dígale que la costilla se lo corte en 5 centímetros más o menos. Esa costilla es cargada. Ocupamos tres tazas de frijoles. Dos cervezas. En mi caso es como media caguama esto. Y vamos a necesitar tocino, chorizo, cebolla, chile verde, jitomate. Una lata chica de chile jalapeño. Puede ser en rajas, puede ser entero. En rodajas. Y vamos a necesitar también cilantro, aceite de oliva y sal. La sal la vamos a poner hasta el final. El chorizo tiene bastante sal. El tocino tiene mucha sal. Así que yo le recomiendo que hasta el final incorpore la sal y la pimienta. Porque también tiene bastante pimienta y orégano el chorizo. Hay dos formas de que usted termine esta receta. Que lo termine haciendo como un potaje espeso. O que sea un platillo caldoso. Para esto usted le quita o le pone más caldo de pollo. Llevamos a un corte comercial. Al regresar terminamos este platillo. Historia de la cocina. El arenque bajo un abrigo de piel es uno de los platillos favoritos en Rusia. A simple vista es difícil entender de qué se trata. De lejos podría parecer una especie de pastel. Pero en realidad es un tipo de ensalada con una o más capas de arenques salados, verduras y huevo. Todo ello aderezado con una salsa a base de mayonesa y remolacha rallada que le da una tonalidad violeta. No te puedes perder los Juegos Olímpicos de Invierno Xochitl 2014. Del 7 al 23 de febrero. En Rusia T por Telemax Ahí está la receta del día de mañana. Este es el nombre real. Recuerde que el pene es una pasta corta que está cortada en diagonal y las salbóndigas es un producto hecho con carne. Sí, porque nosotros no somos expertos en eso del alborno. Una taza de tomate frito, media taza de albahaca, una taza de crema ácida, un tercio de cebolla, dos dientes de ajo, granulada, tomate y oregano. Es para la salsa. Para las salbóndigas, 250 gramos de carne molida, un huevo para unir, como gente para ligar. Pimienta, mezcla de hierbas italianas, ajo, cebolla, sal y pimienta. Y como le comentaba Juliana en la cápsula de Historia de la Cocina, somos el canal oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Xochitl 2014. Todos los detalles de cada una de las disciplinas los va a poder tener usted en Telemax. Sin necesidad de contratar un paquete de cable, sin necesidad de hacer un pago por evento, porque en Canal 6 por aire va a poder sintonizar tres programas especiales diarios, un programa de resumen. Y durante toda la noche nos vamos a enlazar en vivo a Satochi, Rusia, para que usted disfrute de cada una de las disciplinas. Son de alto riesgo, son deportes que causan mucha emoción y además son deportes muy bellos por los paisajes donde se van a desarrollar. Y obviamente las bailarinas y en el caso de las mujeres, los bailarines que van a ver ahí en, creo que son tres disciplinas del patinaje artístico. Vamos a incorporar los vegetales a esta mezcla y es aquí donde yo le comentaba que usted puede decidir si los frijoles van a ser como una guarnición o como un potaje. O los va a transformar en un caldo, jalapeños, frijoles. Yo prefiero que queden así espesitos y por consiguiente no le voy a agregar más caldo de pollo. Mire, la cuestión aquí es, se cocinan en dos partes. Primero las carnes, que es chorizo, tocino, pierna y costilla cargada. Después, cocinamos los vegetales, agregamos caldo de pollo. Incorporamos todo esto aquí a esta cacerola Kitchen Fair, junto a los jalapeños. Recuerde que la cerveza va a servir para darle un sabor interesante y además para ablandar la carne. Vamos a taparlo y yo le quiero recomendar que si usted no tiene un Kitchen Fair todavía en casa, marque el teléfono que va a aparecer en un momento en pantalla. Rosaura de Noriega le va a atender para que usted tenga en casa uno de estos productos que le van a ayudar para toda la vida. Kitchen Fair tiene más de 30 años en el mercado, lo cual le garantiza que está comprando un producto de excelente caridad. Le permiten hornear sobre la estufa, no ocupan mucha grasa y además usted va a tener en casa un producto que va a poder heredar a sus hijos, nietos. Kitchen Fair está presente siempre en fusión. Recuerde y no olvide ir a cualquiera de los Expendio Norson. En el centro hay uno por la Doctor Noriega, hay otro por allá en la Nueva Hermosillo, por Levoro Arcapomo, hay otro por acá en Satélite, por Colosio y Olivares. Y hay en cada punto de Hermosillo. Yo le invito a que vaya, se entere de la calidad de sus productos y compre costilla cargada y pierna. Vamos a la sección de Cata, es miércoles de Cata y Maridaje. Ahora, siguiendo con el vino tinto, perdonando la desviación del tema. Estamos hablando que va un consumo de una botella y media a tres botellas por cada diez personas. O sea, si tenemos un evento de cien personas, estamos hablando que se van a consumir hasta treinta botellas. Si el evento es de trescientas, pues estamos hablando que se van a beber noventa botellas de vino tinto. Entonces ahí se nos va a ir un dinerito en esta bebida. ¿Qué productos me gusta ofrecer a mí? En este sentido, me gustan los vinos que no causen daño al bolsillo. Aquí escogimos un escenario muy bonito para hablar de este tema, porque tenemos una buena exposición de vinos de muy buena calidad, muy buen precio, muy agradables a la hora de beberlos, de Rioja igual que el Cune, pero es otra casa esta. Esto los hace una empresa que se llama Hispano Bodegas. Hispano Bodegas es un consorcio español que hace vinos en la región de Rioja, en la región de Rivera del Duero y en la región de Rueda. En Rueda hacen un vino blanco que se llama Señoría García Grande, pero no importa. Y en Rioja hacen esta línea que se llama Campo Alto. Campo Alto es la marca de Campo Alto, con tres vinos diferentes. Es el Campo Alto Joven. Este hicieron el vino y según fue hecho, estaba correcto, lo metieron a una botella y se acabó. El platillo de Norson todavía está sobre la estufa y lo que voy a hacer ahorita es ponerle cilantro y vamos a dejarlo sobre la estufa unos minutos más para que terminen de cocinarse esas costillas cargadas, esa pierna deliciosa. Los frijoles ya están listos. Esto va a quedar exquisito. Quiero aprovechar para mandar saludos a Aurelia Peralta. Dice que lo mismo que le comentaba ahorita sobre el post que puse en Facebook de Doña Chona Bistro, ¿cómo se llamaba? Fonda Doña Berta y Doña Berta Bistro dice que lo mismo sucede en los periódicos cuando hacen referencia a la comida que se sirvió en las bodas. Y hablando de bodas, es muy importante lo que decía ahorita Javier Rivas en la sección de Cata, por 100 personas usted va a ocupar 30 botellas de vino. Generalmente me preguntan mucho eso, que si cuántas botellas tiene que comprar para una fiesta. Son 30 personas, 30 botellas por 100 personas, le va a tocar el 33% de una botella a cada persona. Ya sacamos la cuenta. Nos tenemos que ir, continúe en la programación Telemax. A continuación, viene ¿Qué tal familia? A continuación, viene ¿Qué tal?